Mi deleite es buscar tu rostro Mi pasión, postrarme a tus pies Lo que anhelo más, sentirte cerca Y disfrutarte Señor, en intimidad Quiero vivir en tu habitación Llenarme de ti, enciende el altar que estoy Cuando adoro, cuando canto Yo siento el fuego del Espíritu Santo Dicelo pueblo Cuando adoro, cuando canto Siento el poder del Espíritu Santo Cuando sientes su fuego y su poder en este lugar Levante tu voz, vamos a cantarlo, somos juntos Mi deleite es buscar tu rostro Mi pasión, postrarme a tus pies Lo que anhelo más, lo que anhelo más Sentirte cerca Sentirte cerca Y disfrutarte Señor En intimidad En intimidad Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir En tu habitación Quiero vivir Quiero vivir En tu habitación Quiero vivir Llenarme de ti Enciende el altar Aquí estoy Cuando adoro, cuando canto Yo siento el fuego del Espíritu Santo Cuando adoro, cuando canto Siento el poder del Espíritu Santo Cuando adoro, cuando canto Yo siento el fuego del Espíritu Santo Cuando adoro, cuando canto Siento el poder del Espíritu Santo Este es el Espíritu Santo Estamos listos ¿Cuántos pueden abrir su corazón en esta noche? Levanten sus manos y griten Levantame, saturame Quiero más en Ti Quiero más en Ti Quiero más en Ti Quiere cantarme, saturame Quiero más en Ti Quiero más en Ti Quiero vivir en Tu habitación Quiero vivir en Tu habitación Quiero más en Ti Quiero más en Ti Enciende el altar que estoy Cuando adoro Yo siento el fuego Cuando adoro Siento el poder El Espíritu Santo